Hola, buenas de nuevo a todos. Os vamos a traer 3-4 ejercicios con mayor intensidad, sobre todo para aquella gente que ya tiene una forma física buena, aceptable, que no tiene ningún problema de articulaciones del tren inferior, de rodilla, no tiene ningún problema muscular en la pierna y de sines en los tobillos, y que ya tiene una técnica un poquito más depurada, más decente. De acuerdo, vamos a lo primero de todo, siempre vamos a hacer un ejercicio de movilidad articular, que ya hemos hecho, hemos calentado un poquito, pues haciendo algún ejercicio que también os vamos a mostrar, y luego vamos a ir a por esos ejercicios que os he comentado, intensidad, que ya entraría dentro del grupo, muy entre comillas, de salto, pliometría o algún ejercicio de mayor fuerza, de mayor implicación muscular. Para ello, ya sabéis, lo voy a hacer muy rápido, ya conocéis, movilidad articular, tobillos, rodillas, ¿vale? Muy especial en esto. Vamos a entrar un poquito en calor, vamos a hacer los ejercicios rápido, ¿vale? Recordamos que estos ejercicios son válidos para gente que ya tiene un poquito de fuerza, y es un poquito más deportista, y necesita ese impacto, ese impacto que también necesitan esos huesos, esos músculos, para seguir desarrollándose o evitar esa pérdida de masa muscular. ¿De acuerdo? Vamos a botar un poquito aquí, vamos a aumentar aquí el pulso. Esto ya lo dejo a vuestra elección, ¿vale? 30 segundos, moviendo hacia adelante y atrás, ¿de acuerdo? Un buen calentamiento costaría de estos ejercicios que os he dicho, ¿vale? 15 segundos cada uno, lo repetimos 3-4 veces, ¿vale? Vamos a dar por sentado, que ya estamos bien calentados, si hace falta paramos el vídeo y seguimos calentando, ¿vale? Le damos al pause para los siguientes ejercicios. ¿Vale? Ejercicio número 1 que vamos a hacer. Vamos a ir contra la pared, no vamos a apoyar contra ella, y vamos a hacer fuerza y vamos a ir elevando rodillas arriba, ¿de acuerdo? Intentando asemejar el gesto lo máximo posible a lo que es la carrera, ¿vale? Vamos a empujar, y vamos a ir subiendo la rodilla. Empujo todavía más, más. Esto lo podemos repetir 4-5 veces, 30 segundos, elevando todavía más la rodilla de lo que me habéis visto en el vídeo, ¿vale? Mismo principio, pero ahora vamos a hacerlo sobre un objeto en alto. En este caso, es un banco, ¿vale? Pero también lo podemos hacer en una silla. La altura más o menos debería de ser como la rodilla, y si hay alguno, la altura del banco, la rodilla o la silla que hayáis elegido, y si hay alguno que quiere mayor intensidad, le subimos, ¿vale? Pero acordaros, dependiendo de vuestra capacidad. Corriendo en el sitio, y cada 2-3 segundos, subo rodilla, fuerte, explosivo. La otra. Nos proponemos un número de hacer 10 por cada pierna. Hacemos el gesto de carrera, ¿vale? Es decir, sube una rodilla, mano contraria. ¿De acuerdo? No hacemos esto. Venga. Venga. Marco el gesto. Explosivo. Venga. Llevo 4 por cada pierna. 5. Más seguido. Venga. Venga. ¿Vale? Vale. ¿Viste? Este gesto, este ejercicio, perdón, lo podemos hacer 3 veces, con un tiempo de descanso intermedio, 3, 4, 5 veces, ¿vale? Pero sobre todo, que sea explosivo el gesto de elevada rodilla. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio, ya no va a haber parón, mayor intensidad. Y aquí sí nos vamos a proponer un número de repeticiones en el cual no nos impida, perdón, no nos impida cambiar el gesto o patrón motor de este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Qué va a significar? Que una vez que yo esté cansado, voy echándome hacia delante o voy echándome hacia atrás. En ese momento, el trabajo debería de terminar. Siempre buena técnica en los ejercicios. ¿Vale? Venga. Me coloco, posiciono la pierna arriba, ¿vale? Y ahora es un poquito más rápido. Venga. Cambio. O impulso hacia delante. Impulso hacia arriba. Impulso hacia arriba. Impulso hacia arriba, porque si no, no me da tiempo. ¿Vale? Bueno, ya había llegado. 6-8 saltos. Buena técnica, buen ejercicio. ¿Qué me ha ocurrido a mí? Que tenía que haber elegido un objeto o un alto un poquito más bajo. ¿De acuerdo? A lo mejor un palmo menos. Para conseguir esa frecuencia que sería muy buena para luego mi técnica de carrera. Acordaros que estamos haciendo ejercicios de alta intensidad para un nivel de deportistas medio-alto. Tirando alto. Y con una buena condición física. Que no parte de cero, por supuesto. Bueno. Tercer ejercicio. Rondando la pilometría. Llego. Separación cómoda. Casi la anchura de los hombros. Las piernas. Flexiono un poquito. Y me tengo que ayudar también con los brazos. ¿Vale? Es una cadena cinética. Un movimiento completo. Llego arriba. Me agacho. ¿Vale? Me he pasado yo en este caso. ¿De acuerdo? No me he controlado. Salto. Y aguanto. Hago una pequeña flexión. ¿Vale? Llego arriba. Pequeña flexión. ¿Vale? Incido. Ejercicio para niveles altos. ¿Vale? Bueno. Bueno. Cosas que nos van a prevenir lesiones. Como os he dicho. Poner un número que nos permita seguir haciendo una buena técnica. Yo aquí, según me he estado viendo. Podría llegar a 10-12 saltos. Con una buena técnica. Podría llegar incluso a 20. ¿Vale? Pero ya a partir del 12. Ya mi técnica. Ya no aguantaría. Ya la flexión profunda que he hecho. Me costaría llegar. Me costaría levantar. Importante. La bajada. Suave. Despacio. ¿De acuerdo? Para evitar lesiones. Porque además, ahora mismo, no queremos. ¿Vale? Bueno. Creo que estos tres ejercicios. Os vienen más que suficientes. Podríamos trabajar ya. Que lo vamos a hacer. Pliometría dinámica. O multisalto. ¿Vale? También con algunas cosas de coordinación. Sobre todo si tenemos un sitio. Un pasillo un poquito más amplio. O un pasillo de 5 o 6 metros. En el que podamos hacer. Varias repeticiones. Y queramos llegar al objetivo que queremos. ¿Vale? Bueno. Espero que os haya gustado. Que lo apliquéis. Con cabeza. Y si tenéis alguna duda. Comentarios. O nos mandáis un mensaje. ¡Vale! 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 ¡Vale!